De varios disparos, un hombre originario del Estado de México fue asesinado en la comunidad de Santa María Moyutzingo después de que acudió a realizar la compra de un vehículo que había visto en Facebook. De manera extraoficial se dio a conocer que el masculino recibió varios impactos de arma de fuego, además de que integrantes de su familia que lo acompañaban a realizar la compra fueron agredidos físicamente por un grupo de delincuentes que se llevó el dinero en efectivo. Este nuevo hecho ha generado la indignación, pues son muchos los actos ilícitos de este tipo que se han generado en esta zona. Fue en la calle Melchorocampo que el hombre fue interceptado por los delincuentes, quienes lo habrían amenazado para quitarle su dinero. Los delincuentes agredieron a la familia y le quitaron la vida al masculino. Tras estos hechos, la familia fue auxiliada por gente de la zona. Sin embargo, cuando llegaron paramédicos, la persona lesionada con arma de fuego ya había perdido la vida. La zona quedó acordonada a espera de personal de la Fiscalía, especialista de homicidios, para que realizara el levantamiento del cuerpo.